¡Hey gente! Bienvenidos a un nuevo episodio. Vamos a comenzar el año con una mini guía de las mejores habilidades y las peores para los tanques. He colocado 5 tanques que son muy buenos, son los que más yo veo en ligas altas y espero que esto te sirva para tu robot favorito. Hay que tener en cuenta que hoy en día hay una meta del Kepri con la Spear. Sí, el arma esta que está destruyendo muy fácil a todo el mundo. Hay que tener paciencia de que llegue un balance. Yo sé que da como frustración. Yo no me adapto, ojo, a los que me han dicho pinceladas, pero adáptate. No, porque yo me he adaptado a todas las metas, pero esto no es competitivo. Esto daña la jugabilidad, ¿sí? Ya es algo que tú no te puedes adaptar porque destruye muy fácil a todo, a todo. Pero bueno, vamos a comenzar con el Invader que a mí me gusta, lo veo muchísimo. Déjame en los comentarios si tú utilizas el Invader o lo ves en tu liga, ¿sí? Ok, yo lo tengo con Trixie Hope. Aclaro una cosa. A veces algunas habilidades no están disponibles en todos los pilotos. Es triste, pero cierto. Sin importar si se la colocas al mismo robot, porque me ha pasado. Déjame en los comentarios si a ti también te pasa. Ok, ¿qué habilidades o cómo saber qué habilidades tienes disponible? Tú te metes en el piloto de robot, haciendo aquí, y luego te vas donde dice en la parte superior derecha, cambio, cambiar una destreza. Y aquí te aparece en la parte inferior derecha, lista de habilidades. Y ahí vas a ver todas las habilidades que tienes para poder colocarle en relación al robot o a las armas que tienes equipadas. Ok, en el Invader hoy en día se ha vuelto muy bueno y te voy a hablar de una habilidad nueva que se llama Experto en Defensa. Está aquí abajo y dice lo siguiente. Aumenta los puntos de defensa del Invader mientras su habilidad está activa. ¿Cuál es la habilidad del Invader? Él salta y luego que cae, suprime y hace un poquito de daño. Antes uno saltaba y si apretabas el botón otra vez caías, sí, súper rápido. Hoy en día con esta habilidad te recomiendo que no lo hagas. Más bien salta y te quedas lo más prolongado posible en el aire y te dejas caer porque vas a tener un poquito más de punto de defensa. Así yo estoy usando el Invader cuando lo coloco en mi hangar y me ha funcionado muy bien. Esta habilidad que se llama Guerrero Terco, que es la que está arriba, le va a dar 40 puntos de defensa cuando el Invader tenga una durabilidad inferior al 30%. Un poco menos de la mitad. Está súper bien. Esta habilidad le conviene a todos los tanques. Y bueno, acá tengo otras que ya tú ya conoces. Fíjate. Conductor agresivo, más velocidad, esquivador, experto en blindaje, tipo duro. Sí, a mí me gusta mucho experto en blindaje porque te da durabilidad y ya. Hay otras habilidades que te dan más durabilidad, pero te quitan velocidad o te quitan daño. Acá tengo una de esas que se llama tipo duro, que dice aumenta la durabilidad, pero sus daños se reducen un 2,5. Vale la pena, sí vale la pena porque esto es un tanque. Un tanque tiene que tener mucha durabilidad y bueno, te aconsejo a este amigazo con este piloto que se llama Trixie Hope porque aguanta muchísimo, muchísimo con este piloto. Vámonos con el Mender. El Mender tiene sus momentos de brillar. A veces, a veces te lo matan muy fácil, pero yo lo estoy usando y lo he estado probando estos días con estas habilidades y me ha gustado. Sí, quizás hay otra habilidad que no he probado. Déjame en los comentarios si sabes de otra habilidad con el Mender o con el Invader. A ver si yo actualizo esta lista después. Fíjate que tengo habilidades muy similares. Acá tengo Az Auténtico. Mender repara más durabilidad con su habilidad. Un 18,7 que es casi 19. Que me ha parecido súper bien. Y fíjate que también tengo experto en defensa. Esta habilidad experto en defensa está activa en los tanques que tienen una habilidad que dura unos segundos. En otros tanques como el Fenrir no está disponible porque tú en el Fenrir haces el cambio. Si colocas el arma activa, haces el cambio en modo asalto y te puedes quedar allí el tiempo que te dé la gana. En cambio en estos nos, en estos tu aprietas, la habilidad dura unos segundos y luego se acaba. Y por eso tienen esta habilidad que se llama experto en defensa. Ok, ya les dije que le da 20 puntos de defensa mientras la habilidad está activa. Y experto en blindaje, conductor agresivo, guerrero terco. Estas son las habilidades que le he colocado. Tú puedes ir viendo cuál no tienes y totalmente con la experiencia que tengo acá, esto te va a funcionar. Sí, porque sí, son habilidades muy, muy buenas y va a hacer que tu Mender aguante muchísimo la pela. Sí, ok. Ok, vámonos con el Revenant, sí. El Revenant también tiene unas habilidades y las puedes colocar prácticamente todas enfocadas a que tenga puntos de defensa y mucha más durabilidad. Fíjate acá, me voy hacia aquí abajo. Tengo guerrero terco que le da más puntos de defensa cuando se queda con 30% de vida. Tengo esta que no las había visto. En los otros dos no aparece. Adepto de la personalización y dice, tiene más durabilidad, pero la durabilidad del escudo se reduce un 7.5. Estos escudos físicos de Revenant no sirven. Entonces vale la pena, sí, vale muchísimo la pena. Y por acá tengo otra que sí aparece quizás en el Mender, ojo con esto, que se llama Piloto Cauteloso. ¿Y qué hace? Aumenta la durabilidad del Revenant, pero su velocidad reducida al 9.3% y te da casi que 20% más de vida. ¿Por qué se la coloco? Bueno, el Revenant te va a quedar lento. Sí que sí. No te caigo a coa, porque si te pones a ver, no tengo conducto agresivo. Pero como él se teletransporta, vale mucho la pena esta habilidad para que él aguante más. Sí, ojo con eso. 100% confirmado que vale bastante la pena. Y eso que estoy jugando en Liga Campeón. Vámonos con el siguiente. Joder, el Fendr. Déjame en los comentarios si tú eres el del team o del equipo que le gusta al Fendr o que ya lo dejó de usar. Yo en Campeón en este momento lo he dejado de usar porque estoy probando cosas, pero yo amo al Fendr. De verdad que me siento triste cada vez que un Kepriniano se me pega con las Spears y me destruye tan fácil. Pero bueno, es cuestión de tener paciencia para su balance. Lastimosamente, como les digo, no todas las habilidades que les mostré están disponibles en el Fendr, pero lo podemos enfocar muy pero muy bien a que aguante. ¿Qué le he colocado hoy en día? Mira acá, tengo experto en blindajes, tengo guerrero terco para tener más puntos de defensa. Tengo experto en módulos. Expertos en módulos, a veces se la coloco al Mender, me parece súper bien, ¿sí? Al Revenant casi no y al Invader tampoco. ¿Qué es experto en módulos? Hace que el efecto del módulo activo dure un poco más. 31% que más o menos son como casi 2 segundos que va a durar más la sanación, ¿sí? La sanación es esta que se la colocamos en todos los tanques hoy en día, ¿sí? Bueno, casi un segundo es la cosa que va a durar activo. Entonces está muy pero muy bien esta habilidad. Yo se la coloco siempre al Fenrir porque me parece súper efectivo. Y el Fenrir le coloco Conductor Agresivo. Fíjate que tengo Conductor Agresivo, pero por acá hay unas habilidades que no te recomiendo para nada. Y ojo con esto, la primera es esta que se llama Temerario, que dice que aumenta los daños infligidos por el Fenrir, pero su habilidad activa deja de estar disponible. Vas a hacer más daño, pero no vas a poder disfrutar de la habilidad de esta piloto Bernadette. No vas a poder hacer el cambio, ¿sí? En modo asalto, modo velocidad. Entonces no te recomiendo esta. Parece que suena bien, pero no. Más bien esto sirve en otros robots. Por aquí, como el Tiffon, hablaré de esos robots de asalto más adelante en otro video. Y la otra es esta tradicionalista que dice, aumenta la durabilidad del Fenrir, pero su habilidad activa deja de estar disponible. Vas a tener muchísima más vida, sí que sí, pero no vas a poder tampoco hacer el cambio de asalto y velocidad, ¿sí? Para activar todas las armas. Estas dos habilidades de verdad que no te las recomiendo. A todos los tanques, hoy en día, ya no les sirve esta habilidad que se llama Mecánico. Ojo con esta. Esta habilidad ha quedado en el olvido porque es muy poco lo que te da de sanación al máximo. Y no vale la pena. Si tú la tienes y no sabes qué habilidad cambiar, joder, cambia esta que se llama Mecánico, ¿sí? Todas las que son de Mecánico no sirven y no te van a funcionar. Porque ya eso quedó obsoleto, ¿sí? Ya esas habilidades de verdad que el juego debería de cambiarlas porque no funcionan. Ojo con eso, ¿sí? Y bueno, acá hay una habilidad que yo se la coloco a veces, pero es a ciertos tanques que se llama Suministrador Intrépido, ¿sí? ¿A cuál es tanque? Más que todo por allí al Leo. Se la coloco al Leo para que tengas una idea, ¿sí? Al Falcon también se la coloco. Y es que tengo o puedo tener un módulo activo cuando pierdo mucha durabilidad. Que más o menos cuando me quitan más de la mitad de la vida, puedo tener de una vez otra vez el módulo activo. Y funciona muy bien con tanques viejos. Ojo con tanques viejos. Y vámonos con el último. Que sería el Vegemoth, ¿sí? El Vegemoth hoy en día está muy bueno. Ojo con esta parte. Está muy bueno con las armas explosivas. Y esa habilidad para que las armas explosivas sean buenas, se llama Experto en Explosivos, que es esta que está aquí abajo, ¿sí? La segunda de abajo hacia arriba. Se dice, Experto en Explosivos, Avalanche tiene un radio de explosión más amplio, 2.5 metros. Y es la que funciona con las armas explosivas, las criogénicas, la Orcan, esta Avalanche. Por allí también las que tienen el efecto bomba, también funcionan muy bien. Y fíjate que estas habilidades, acá está el clave ejemplo de suministrador intrépido. Se la coloco porque al Vegemoth te lo pueden matar muy fácil cuando está caminando. Porque, fíjate, este piloto le da puntos de defensa cuando tiene todas las armas activas. O está en el modo estacionario. Pero si te paralizan caminando y no te puedes cambiar de forma, te mata muy fácil. Así que le coloqué suministrador intrépido para que funcione muy pero muy bien. Ojo con esto, que te va a ayudar a que todos tus tanques funcionen extremadamente bien. Fíjate que son las habilidades casi que iguales. Estas son las que me han funcionado a mí. Déjame en los comentarios si quieres el mismo tutorial pero en los robots de asalto. Los que yo utilizo para ir por balizas pero que hagan mucho daño por segundo. Se les quede gente. Espero que la sigan pasando muy bien. Bye bye.